Paz y bien en el Señor, amigos todos de la comunidad marquial de Santiago Apóstol, que tiene su morada aquí en este pueblo manchego de Quintana, en la Orden. Un especial saludo a ti, Santiago, presidente de la Junta de Cofodías, que junto a los miembros de tu Junta y otros muchos gofrades latinareños han preparado con tanto espero este momento que estamos viviendo. A ti también, Carlos, alcalde de esta villa, y a todas las autoridades del municipio que te acompañan en este año, sean todos bienvenidos. También al señor presidente de la Guardia Civil, que colabora con toda la policía local, tan bien en todos los santos, no solo de Semana Santa, sino lo que se realiza a lo largo del año. Y cómo no, a ti, Julián, pregonero de estas próximas fiestas pascuales, que tradicionalmente llamamos Semana Santa, un miembro de nuestra propia comunidad, como te comentaba al entrar en el templo, que nos anuncia que Dios hecho hombre va a morir y resucitar por su pueblo. Como te decía también Santiago, gracias por aceptar este nuevo reto para ti. Además de este anuncio, deciros que desde el pasado miércoles de ceniza se nos ha convocado desde la liturgia de la Iglesia, un año más, a celebrar la Pascua de Jesús. Aquellos acontecimientos históricos que el Hijo de Dios hecho hombre vivió en su momento iluminante para dar su vida por el hombre. Los actualizaremos, si Dios quiere, en esta echa próxima Semana Santa. Una celebración católica que aquí, en Quintanar de la Orden, lleva un sello propio con el calificativo de pasión de un pueblo. Si hablamos de pasión en Semana Santa, lo primero que santa piensa es tentar nuestra mirada en la pasión que históricamente vivió Jesús de Nazaret. Asimismo, dicho calificativo se refiere a la transformación plástica de dichos momentos evangélicos en los distintos desmiles profesionales de estos días. Pero podemos añadir algo más. El término pasión, según la Real Academia de la Lengua, también puede significar inclinación o preferencia muy igual de arte a otra persona. También apetito o adopción vehemente a la mujer. Según eso, la expresión pasión de un pueblo nos puede estar indicando la necesidad de que todo nuestro pueblo, toda nuestra comunidad católica, tenga un apetito y un deseo sincero de celebrar lo que él pidió entonces. ¿Os imagináis a todo un pueblo viviendo el sacramento de la confesión como grabación espiritual de estos días? ¿Os imagináis a todo un pueblo participando en las confesiones? ¿Os imagináis a todo un pueblo participando en las celebraciones litúrgicas, en los oficios religiosos? ¿Os imagináis a todo un pueblo orando en silencio y sin prisas ante Jesucristo Eucaristía en alguno de los monumentos de los cuatro templos de nuestra comunidad? ¿Os imagináis? Sería algo maravilloso, pues vamos a intentarlo, vamos a caminar hacia él sin ningún tipo de miedo. Desear pues para todos una semana santa muy de Dios, que todos los sacerdotes, juntas de cofradías, cofrades en general, comunidad parroquial, aprovechemos estos próximos días para preparar todo con mucha sencillez y coherencia, sabiendo que, como decía Teresa de Jesús, solo Dios basta. Que la pasión se haga pasión viva en nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos con su placer.